¡Vaya sirena! Estamos a punto de ver un Tsunami ¡Tsunami! 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 ¿Qué te fue? ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Huela! ¡Huela! ¡Otro! 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 ¡Hasta allá va la gran ola! ¡Ahí viene la bola! ¡Viste la sirena Sandra! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Huela! 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 futura o sea que está viva por 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 solo por darte los papeles pero pero una semana descansar a domingo me empezó así como calentura y como así como cuando se empace ya no podía ni caminar cuando llegué ya me hicieron exámenes de sangre en otras sonidos como el cómo se llama pero tiene otro nombre también es cuando para 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 lo que con el cáncer también verdad el tumor y este y no más no más sabían que era una vacuna es de una inversión pero no sabía qué tipo de infección entonces me dejaron internada con antibióticos a los cuatro días pero y cómo se reproduce tan rápido esa bacteria o qué es lo que causa lo que hace es como es un come carne le llaman es como casi como la gente diabética que les da la la caja la cangrena pero eso es lento pero eso tan rápido pero eso no porque es una bacteria se llama necrotizante paciático entonces es un difícil difícil de explicar pero solamente con antibióticos fuertes se controla y si no pues se fue se fue se expande todo el cuerpo o sea que viene siendo como como un zombie más o menos algo tipo zombi va que te muerde y empieza a expandir por todo tu cuerpo y que queda tu cuerpo tu carne queda podrida prácticamente entonces tienen que ir cortando tienen que abrir rápidamente y quitando todas esas partículas las negras que le dije que se miraban ahí o sea si hubiera sido en una extremidad te tenían que cortar antes que llegara más arriba si hubiera sido en la mano por ejemplo tenían que cortar por acá o por acá antes que llegar a tu cuerpo pero como tú estaba gordita entonces la ventaja fue que se había quedado quizás ahí nomás si llega al órgano también se lo la picada de una pulga y no es que no tiene nada que ver si se muere se muere si no hubieran encontrado entonces para entender un poquito de sandra la pulga nos pica a nosotros normalmente por ejemplo hay una delicia que hay un montón de perro es tierra y también una cortada que se fue de vacaciones y ahí dentro la bacteria tanto así porque si era una extremidad porque la mucha se murió del miedo y creo que no es que no es que todas las pulgas tengan esa verdad no es que todas las pulgas te producen eso es la mala suerte tuya me imagino pero qué raro y qué feo eso es peligroso y ahora en adelante toda una media aplicada una aplicada de cualquier animal una cortada de cualquier cosa si la bacteria llega ahí es como que anda una herida y se me infecta digamos ajá como una infección pero es una bacteria más potente por lo visto pero prácticamente se comienza así pero es que sí es que es que sí como como que tipo zombie porque para que tan rápido cambie el color la forma de la piel es un poco ligero que le camina también ajá oh my god entonces por eso de ahí les digo yo que porque yo he escuchado yo he escuchado que la carrapata por ejemplo de la picada de la carrapata a un humano también pueden producir una enfermedad pero esa lentamente te va consumiendo te pone delgado y cuesta que la detecten los doctores pero ajá 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 No sé cómo se llama aquí, prácticamente le hacían limpieza casi todos los días. Como así me ponían, ahí me empaquetaban así, me ponían esto y me ponían la máquina que me succionaba. Y así estuve después del hospital, que me mandaron toda abierta, tenía enfermeros que llegaban a mi casa un día así, un día no hacían las curaciones. Y me decían que me iba a tardar como medio año para que me cerrara y me recuperara, pero gracias a Dios en dos meses. Ah, rápido. Sí, me dijo el doctor que era su milagro. Es que sí, un milagro, sí. Y más así como la que me dio a mí, que fue bien fuerte. Y para ser en Estados Unidos, ¿en cuánto te salió el chistecito? Como casi medio millón. Ajá, para que vea cuánto vale en Estados Unidos. ¿Medio millón de dólares? Sí, medio millón de dólares. Sí, no termino, no termino, no termino. ¡Chama! Y de la carita que cae, este es mi esposa. Dije nada. Se ve mariquita. Pues la mujer más cara del mundo. Sí. Ya me conoce, la dije. Mi nieto, ayúdame. Sí, es que eso, hijo. Yo me acuerdo de un mes en el hospital, con la rentada del cuarto, pues la verdad. Ajá, y todos los antibióticos. Y ahí me imagino que tuvieron varios especialistas también. A esos especialistas estuvo el especialista cirujano que me hizo la operación. De ahí la especialista en los antibióticos que aquí va tratando cuadros. Las anestesiólogos. Ajá, las anestesiólogos. Ajá, las anestesiólogos, después rehabilitación, porque pensaba que... La medicina también, los antibióticos que deben ser caros y son los más caros, los más potentes. Y aquí en el sector que cinco mil dólares más la persona cuando... Ajá, pero tenía seguro algo, por lo menos. Ajá, porque si no, toda la vida pagando tu vida, hijo. Ajá, por seguro ayuda algo. Sí, a bastante, pero sí, mi hermano. De lo que tú vas trabajando, vas pagando, sí. Yo creo que aquí hay, no tienes trabajo. Sí, 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 sí. Aquí también así puede ser. ¿Un porcentaje? Sí, un porcentaje se paga. Ajá. Te amo que yo, algo grave también, el seguro paga. Sí. Pero obviamente uno paga. Ah, todo. Se bajaba un porcentaje, el 80%, el 20% paga vos, el 80% paga ellos, más o menos. Sí, es bastante, pues sí, es bastante, imagínate el 80% de 500 mil, y si no, pagarlo vos. Aquí uno tiene que ir al lugar donde está el seguro. Ajá, al cabal, porque no, al cabal no lo cubre. No, 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 antes no está ni un amigo cerca, no está muriendo. Ni modo, es que si no lo quieres junto. Ajá, ya me acordé que he puesto un millón. No, entonces hay que ir, vaya bicha, entendiste la lección. Hay que vivir la vida como que fuera el último día, hija. ¿Comprendiste? No, a marcarse. Solo porque te tiran agua. ¿Otra vez la yes? ¿Porque le queda un poquito de agua? ¿Otra vez la yes? ¿Qué? ¿Otra vez la yes? ¿Qué? 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 Sí, de la enfermedad. Ajá. Sí, de la enfermedad. Sí, acá va, huele, es que es increíble. Y el papá de la, que nos estuvo contando allá, va a ser el corazón abierto. ¿También a él? Sí, eso es el peligroso. Sí, eso es la mayoría que se queda. Sí, eso sí, también. El corazón y eso como también. Te rajan. ¿Está rotando ahí ese color? Y le está quedando el corazón para limpiar, operar la muestra. ¿A que cuando las personas aparecen de soplo, eso es lo que hace? Sí. Ah, yo creo que sí, sí, lleva la operación del corazón abierto. El corazón abierto. Sí, se quebran, se quebran todo lo de aquí, el pecho, y se abren con unas temazas y se sacan el corazón abierto. Y cuando uno le quebran, y cuando uno le quebran, y cuando uno le quema. La cara que el barica. El pecho va a parar. Yo mejor no hay manguer, que estoy bajado de acá. Es que no está bien, que solamente Dios hace. Sí. No, pero sí, tu caso, tu historia es como para recapacitar y de verdad disfrutar un poco más de la vida. Esas niñas amargadas. Camarón, yo ya no he andado amargada a Camarón. Pues sí, pero... No, es que yo nomás estoy diciendo, estoy hablando con vos. Esas niñas amargadas. Seguramente, Camarón. Sí, la verdad que una lección de la vida. Imagínese que... De la misma vez, el poder de Dios también. Ajá, también. Entonces, Sandra, cuando te diste cuenta que ibas a vivir, que se siente una gran alegría. Y cuando ya estás completamente recuperada, por ejemplo, sentí que tu vida empieza a decir otra vez y cambia la forma de pensar cuando estás tan cerca de... Cambia la forma de pensar de uno porque a mí de repente, nunca se imaginó que me hubiera pasado eso a mí porque... ¿Era sana y todo? Ajá, sana y toda la onda y siempre andaba ahí trabajando, disfrutando de la vida, pero casi no le dedicaba tiempo a mi familia por andar trabajando y todo así. Entonces, ya con esto, ya mira uno la vida diferente porque uno dice, por estar haciendo estas cosas, sí, estoy haciendo dinero, pero al mismo tiempo no estoy visitando con mi familia. Entonces, uno dice, si me muero el día de mañana, ¿qué? El dinero ahí queda, quedan peleas, lo material no importa. Eso ahí queda, entonces, vale mejor hacer memorias con mi familia, tener vueltos recuerdos que en vez de pasar trabajando o haciendo otra cosa que uno no debe... O estarse peleando por cosas que no valen la pena. Ajá, por unas mojaditas. Por un poquito de agua. Por un poquito de agua. Por un poquito de agua. Y ayudarnos bien. Se nos fue la ridícula ahí. Hay que ayudarnos también. Ajá. Por lo menos no tengo forma de pensar. ¿Y eso hace cuántos años fue lo que pasó? Apenas fue, como un año. Ah. Yo al día que me tiré del palo, primera vez. Ajá, lo pensaste. Entonces, para hacerlo. Por eso lo pensé. Por la operación, mañana, por la cirugía. Es inquietar, porque como a mí no me concieron ni nada, sino que solito. Ah, solito. No fue. No fue. No fue, ni siquiera. No fue. No fue, no fue. No fue, pero sí. No fue ni siquiera. No fue ni siquiera de aquí hasta aquí abajo. Ah, ahí está la cicatriz. No fue. No fue. 조�ita uno. Y ella me mandaba fuerza. Sí, sí, no. Pero en ese tiempo ya mirabas el canal también. Sí, lo miraba. Y yo en la hospital pasaba mirándolos ya. Ajá. Ya que fuimos tu compañía en ese momento difícil. Sí, fue mi compañía. Yo fui a interrumpir. No, porque eso es difícil. Uno se describe en el hospital. Uno tiene la familia que está ahí. pero por ejemplo yo cuando me iban a operar yo pensaba que era una simple infección y pensaba que era una cortadita que me iban a hacer nunca me imagino yo supe lo que tuve hasta el último día que iba a salir del hospital y un doctor y me dijo en qué infección tuviste porque llegaron bastantes doctores de diferentes rangos a revisarme y yo le dije no sé y a él le dijo a la enfermera y escuché yo y lo puse en Google y cuando leí todo lo que es me quedé espantada y que por razón estaba por razón todos lloraban que yo me estaba muriendo prácticamente la noticia después de de todo lo que pasó para que no se afluyera que no me dijeron pero yo de el mismo dolor y de lo mismo que estaba ya toda ciudad no puso acerción eso también hay una planta el mes que me tiré del hospital es deprimente estar allí que me digan yo lloraba a la hora que me iban a llegar a hacer la limpieza 3 días ahí porque se pegaba todo adentro y ese era un dolor me ponían morfina y todo pero yo me igual sentía pues la y la verdad son milagros que dios hace porque igual mi abuelo no es que ya interno ya interno ya es muy diferente de las personas que a mí me da miedo ir al doctor porque yo este día que ay no me van a decir que me voy a aburrir o algo pero desde que me pasó eso con cualquier cosita y y a 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